ayer amanecimos con una noticia triste un sacerdote deja el ministerio que bueno en realidad esto sucede con más frecuencia de lo que se imaginan sólo que en esta ocasión se trata de un sacerdote muy conocido muy popular se trata del padre alberto linero que yo sólo sabía de él porque me llegaban reflexiones suyas cadenas que compartían de oraciones compuestas por él ya después supe que era un sacerdote muy popular allá en colombia y que tenía millones de seguidores en redes sociales aparecía en televisión en radio autor de libros y ya como que ya lo venía insinuando y ayer ya fue la respuesta definitiva que él abandonaba el ministerio sacerdotal y claro luego luego empiezan a surgir las opiniones porque a la gente le encanta opinar desde luego que esto no es algo para que nos dé gusto ni tampoco es algo como para felicitar primero surgen comentarios de los que muy positivamente lo ven felicidades padre ha tomado la decisión más valiente felicidades que no le importa el que dirán bueno están por un lado los que hasta le aplauden y lo felicitan y están por otro lado los que lo juzgan los que ya empiezan a hacer sus propias deducciones las más frecuentes es que seguramente le faltaba más oración es que no era un nombre de oración si hubiera rezado más esto no hubiera sucedido también están los que dicen seguramente él entró al seminario sin ser su vocación y que ahí los tienen reprimidos y hacen lo que no quieren hacer los obligan y por otro lado claro no van a faltar los que dicen ay seguramente debió ser una mujer que son el diablo disfrazado el diablo con faldas que los quiere hacer caer en su ministerio y bueno qué decir a esto bueno a la primera que le faltaba oración mira es cierto que los sacerdotes nos vemos tan tentados a estar como las piedras de un río que estamos inmersos en el agua el agua pasa sobre nosotros pero por dentro podríamos estar secos los sacerdotes presidimos los sacramentos dirigimos oraciones en nombre del pueblo y puede llegar un momento en que nuestra oración personal nuestro encuentro a cara a cara con el señor esté tan vacío tan seco porque caemos en la tentación del profesionalismo de que yo hago bien mi trabajo pero yo colgando la sotana en la sacristía yo soy completamente otro por supuesto que esa es una tentación pero ojo al menos en las razones que daba el padre alberto linero era una crisis profunda existencial él no se retira ni resentido con la iglesia él no se retira echando pestes de la institución ni mucho menos perdiendo la fe él sigue como un católico fervoroso tampoco es por razones sexuales era una crisis existencial profunda de esas que no se pueden describir porque sólo el que las padece las entiende es ese no encontrar respuestas en la vida es ese no saber quién eres por qué haces lo que haces tú puedes estar dando una cara muy amable ante el mundo y tú por dentro estar vacío y ahí puede insistir no es que tienes que hacer más oración mira a veces decirle al que está en una crisis existencial es que reza más es como decirle a quien tiene su auto descompuesto del motor échale más gasolina y créanme que al que padece una crisis de estas no le falta oración al contrario se pone de rodillas ante el santísimo pero es la terrible experiencia de no encontrar respuesta de sentir ese silencio de dios que claro hay grandes místicos en la historia que que han superado ese silencio esa sequedad y han nosotros que no somos tan santos como aquellos y ante esa falta de respuesta de dios pues preferimos tomar nuestra propia determinación antes de enloquecer por eso no juzgues tan fácilmente a un sacerdote que deja el ministerio muchas veces lo que le habrá faltado no es oración se juntan mucho más factores como el que aduce el padre linero la soledad el abandono de la propia comunidad el rechazo de tu misma autoridad el simplemente que cambian tu percepción de las cosas luego están también los que dicen ah es que no era su vocación es que seguramente lo metieron sus papás a fuerzas al seminario y no era lo que él quería mira te puedo decir que habrá casos donde sí sea cierto pero habrá tantos otros donde tú respondiste en su momento al llamado del señor tú te formaste con todas las fuerzas y con toda la ilusión de ser un buen sacerdote y te veías toda tu vida haciendo esto y te veías evangelizando a tiempo y a destiempo y celebrando con devoción los sacramentos y siendo un verdadero pastor con el pueblo así te veías cuando te estabas formando en el seminario y cuando nos piden porque nos piden por escrito y firmado el compromiso del celibato casi queremos decir a ver pásame un marcador permanente donde te firmo doble porque estoy convencido de entregar mi celibato por el reino de los cielos pero es que pasa un poquito como en el matrimonio casándote antes en el noviazgo es toda ilusión es todo romance y tú dices pero corta se me va a hacer la vida para pasar el tiempo al lado de mi amor y esto va a ser tan hermoso y estoy tan emocionado pero cuando ya estás del otro lado cuando ya cruzaste el umbral cuando llega la prueba del tiempo la prueba del desencanto entonces dices qué hice en qué me metí con el sacerdocio puede pasar algo parecido no igual pero algo parecido cambia el enfoque de repente cuando tú de seminarista ves que el sacerdote consagra con sus manos perdona los pecados en nombre de dios con tanta emoción y entusiasmo dices voy a hacer eso toda mi vida pero puede pasar que una vez ya ordenado sacerdote y veas lo árido lo repetitivo rutinario que es a veces digas lo mismo pero con otro enfoque en lugar de decir sí voy a hacer esto toda mi vida digas voy a hacer esto toda mi vida cambiando el enfoque cuando ya sales de la burbuja del seminario y te enfrentas a la realidad digo mis respetos para la gran mayoría de los sacerdotes que esta crisis la asimilan la superan y nunca dejan de ponerle entusiasmo y encanto a su ministerio mis respetos pero créeme que hay tantos otros que viven situaciones tan duras que caen en un vacío de sentido y no es que se hayan ordenado por la fuerza se ordenaron sacerdotes convencidos y enamoradísimos de su vocación pero las cosas cambian el señor nunca cambia él siempre es el mismo pero tu forma de percibir las cosas cambia y te enfrentas a cosas que tú no te imaginabas o que si te avisaron que iban a pasar pero nunca sabías que ibas a vivir en carne propia y a los que dicen que la cuestión de las mujeres pues ahí luego luego a juzgar bueno es que hay unas mujeres que son como el diablo no no son el diablo encarnado y con una falda que nada más están buscando lo prohibido para hacerlo caer también ten cuidado con esas afirmaciones porque no niego que pueda haber casos así pero te puedo asegurar que la mayoría de los casos el sacerdote que cae en esto es el tipo de sacerdote que jamás se metería con una mujer y también esa mujer con la que cae es el tipo de mujer que jamás en su vida se metería con un sacerdote pero qué pasa simplemente descubren empiezan a sentir algo que no habían sentido antes y vuelvo al ejemplo del sacerdote convencidísimo de su celibato experimenta por primera vez lo que es enamorarse qué es lo que pasa ahí pues que se junta el hambre con las ganas de comer y empiezan a romper límites y ojo muchas veces quien empieza a romperlos es el mismo sacerdote habrá que reconocerlo con tristeza a veces será la mujer a veces será el mismo sacerdote pero a menos de que se trate del abuso de una menor en el caso de una mujer adulta es algo que se va aceptando al principio con miedo después ya con total complicidad es un conflicto moral interno espiritual tremendo donde te la juegas entre la fidelidad a dios y y el sentir de tu naturaleza quien no recuerda el caso también muy sonado del padre alberto cutie este sacerdote de la diócesis de miami también muy popular que tenía un programa en la cadena univisión con bastantes seguidores muy conocido y que fue el escandalazo cuando se descubrió que vivían en secreto un romance con una mujer pues claro ahí también explotó la opinión pública y llegué a escuchar que hasta un sacerdote en una hora santa decía señor ilumina el padre alberto está cambiando el banquete del reino de los cielos por un taco de carnitas bueno qué dirá dios ante todo esto mirará la humanidad del sacerdote mirará su infidelidad no sabemos y el punto por el que yo estoy hablando de esto no es querer resolver ni dar la respuesta definitiva contundente a esto es sólo pedir un poquito de empatía y un poquito de comprensión hacia estos hermanos sacerdotes más de los que se imaginan algunos de ellos compañeros conocidos míos que es muy fácil juzgarlos desde fuera pero es hasta que hablas con ellos directamente que descubres que hay mucho más de lo que la gente opina hay cosas tan internas que mira no serán para aplaudir pero sí sí para callar sí para respetar sí para orar y yo mismo siendo de carne y hueso yo fanfarronearía diciendo a mí eso nunca me va a pasar yo no puedo decir eso yo no sé si algún día también estaré anunciando que dejo el sacerdocio solamente un favor te pido si eso llega a suceder y esto lo digo porque ayer lo leí de de una publicación que hizo fray nelson medina me impactó y asumo también las palabras de fray nelson si yo te llego a anunciar que pienso dejar el sacerdocio te agradeceré que no me juzgues te agradeceré que que te guardes tu opinión pero también te voy a pedir una cosa no me felicites no me felicites tampoco me estás poniendo felicidades padre porque ha tomado una decisión valiente y que ánimo usted tiene derecho a ser feliz no me felicites solo eso no me felicites al contrario ora ayuna y exhórtame con fuerza para recordar quién fue el que me llamó para recordar las promesas que hice para recordar el precio de las almas yo le pido a dios me conceda el don de la fidelidad hasta el último día de mi vida y en la eternidad seguir siendo sacerdote pero reconociendo que soy ser humano y que soy pecador sé que solo por su gracia podré cumplir este propósito con su gracia y con la oración y la amistad de todos ustedes no olvides hoy dirigir una oración ofrecer tu comunión o tu hora santa por los hermanos sacerdotes que han dejado el ministerio y por aquellos que en estos momentos se ven gravemente tentados a hacerlo la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo te acompaña siempre amén no